hola chavales soy Fonso y hoy os traigo un nuevo MMORPG gratuito que tenéis para descargar en steam se llama Divinity Souls y vamos a echarle un vistazo ahora en 2020 a ver cómo está que ha cambiado se ve que hay dos servidores bueno dos canales por lo menos y estamos en el creador de personaje y ya se ve que tiene su tiempecito el juego vamos a ponerle el nombre y que tenemos aquí cuatro clases fighters slashers mages o priest se ve que hay genderlock no puedes cambiarle el sexo a la clase por favor láser y vamos a hacernos una slasher lo que es peinados y todo eso bueno tampoco es una maravilla caras el editor de personaje no es nada del otro mundo puedes cambiar el color al traje que te dan por defecto pero bueno no creo que sea muy muy irrelevante eso vamos a cambiar de nombre hacernos una chica y crear vale pues se ve que ésta lleva una espada vamos a saltarnos el tutorial ese y a ver si de ahí bajaba el volumen del juego porque me está reventando la cabeza tú puedes ver no sé qué presionando acá las habilidades y el combo vale estamos en el tutorial se ve que es como un combate de acción tenemos como doble s de pegas con el primero del del ratón y con el segundo vale ya nos hemos movido a vale se ve que este es un tutorial muy básico casi que lo vamos a saltar ya le ha dicho antes de saltar tutorial pero se ve que hace lo que les a los cojones the city of land blood tú puedes empezar una conversación presionando la tecla t nos dice vale antes de nada vamos a ver en opciones game settings tengo todo el máximo si puede ser y ahora quiero bajar el volumen un poquillo a ver así vale la cámara se mueve con la rueda del rato un poco raro bueno no se mueve así con la rueda del rato entonces sacas el ratón con la rueda o con alto vale entonces nos ha dicho que hablábamos con t se ve que no hay mucha gente en lo que es la ciudad principal por decir mucha es decir ninguna pero bueno vamos a ver antes de empezar vamos a ver qué tenemos arriba a la izquierda la barra de vida mana unos corazones que no sé qué serán y el nivel arriba a la derecha con todos los juegos el mini mapa y abajo en el medio interfaz y diferentes opciones de menú para cambiar las teclas lista de amigos lo típico party logros la lista de cuesta misiones inventario habilidades y información del personaje vale el chat abajo a la izquierda que se ve que no habla nadie bueno vamos a darle este aquí estamos a ti se salta el tiempo nos dice de ir a una dungión en el land forest land forest ahora primero con este también aceptamos todo porque no perfecto hemos finalizado una cosa y con hablar se ve que nos manda la flecha donde tenemos que hablar supongo que será una vez de hablar con toda la ciudad básicamente básicamente tiene toda la pinta juega es rollo se ve que es antiguo sabes es muy rollo sin rod de línea agitos esto supongo será matar el bichos a hasta que te aburras y esas cosillas voy a hablar con él sí después voy a hablar de la misión porque si no me va a mandar a hablar con toda la ciudad y va a ser una mierda de mirar la tienda también a ver es increíble como estos juegos siguen en pie sabes después juego juegazos tipo wild star o así ha echado el cierre la verdad es que es para para flipar vamos a ver la tienda a ver que tenemos aquí faltó retribuir casi al informe sin vale ya no nos dejan ir a la caja eso es una buena señal y se ha cargado algo al no nos dejaría la caja se ha ido nos ha saltado ahí a la ciudad al principio otra vez muy interesantes como ésta que nos da otra misión también se ve que nos daba algún tipo de de equipo practice que vamos a ir a gimnasia a practicar está bien no 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 me interesa practicar esto debe ser como una sala de prueba pero no me interesa y nos dice tú puedes encantar equipo hasta el nivel 9 o a partir del nivel 9 vale nos ha vuelto a poner en el mismo puto sitio madre mía madre mía a lo que jugábamos hace años porque esto bruta vamos a hablar con todos los hombres vale la cuesta que nos decía de hacer una tumba era hacia aquí vale se ve que va por no es un mundo abierto como tal va por zonas clic por instantes vamos a echar un vistazo de esta matamos cuatro bichos vemos el combate y y lo dejo por aquí porque uno va de locura casi prefiero juegos en 2d o pixel art a ver tiene su gracia sabes pero después de tanto tiempo me acuerdo de intentar jugarlo hace la tira de años pero por aquel entonces mi pc no tampoco es que fuera muy bien hace la tira de años bueno porro vale volvamos aquí antes de donde se ve que es muy mapas muy muy pequeñitos tipo cable online o en plan quizás ya vas hasta el 9 lo mejor hasta en plan vindictus y crítica y esas cosillas mira aquí ya no corre tanto eso ya se ve que en la ciudad muy bien pero el que lleva está una espada que se alarga madre mía con el botón derecho bloqueamos se ve que con la e y con la efe también podemos hacer algo a ver a los cogemos sí bueno a ver el combate no parece estar mal no fuera porque edad cáncer moverlo y tal con el mismo cago en la puta sí 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 con z como una última bomba sí pues sí es todo rollo instantes pequeñitas o toda la pinta tiene toda la pinta como lo que es esto pues no tengo ni idea de cola porque si efe no es que tampoco espacio tampoco no tengo ni idea vamos a darle un poco más y es que ya se cruza el mapa tío a ver si vemos supongo que la siguiente ya es la sala de vos porque esa calavera así roja no veo nada diferente dificultad igual me estoy equivocando del juego yo recordaba el juego de otra manera quizás me equivoco de juego o sea este es el divini soul sabes pero quizá tenía en mente otro juego no se tendría que mirar porque este si este es yo lo recordaba algo más mundo abierto tío un mundo en plan lineaje no como un crítico en 20 como es esto no sé habrá que verlo que el combate en su tiempo igual estuvo bien sabes se emociona y pegar al aire y todo y este es de la metrulleta demencia no puedo ir aún vamos a por encima de las cosas igual a ver tenía que haber hecho el tutorial igual sí vale ahora supongo que será el borgia saber fan un colmillo y cabreado un lobo cabreado vamos a ir hacia allí ya eso era con el freno para pusiar para delante pues que pone a empieza a correr con el bálvara que no es un lobo que es es un goblin de estos no se llama saber fan colmillo como sea por llevarla no puedo usar la zeta será por llevarla que me va a matar y todos por llevarle al piel del lobo estáis que ahora supongo que podría usar pociones porque he escuchado algo ahí como sonar y nada emisión completada bla 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 rango ese no ha hecho nada la verdad muy mal todo pero ahí está que es volver a las a la ciudad en 60 segundos está toda selección nueva acción a saber qué es esto buenos estéis buena idea debe ser como una recompensa extra y selecciona así dependiendo lo que haga el personaje puedes pues hace una animación diferente y si le derrota al bicho pues ganar no sé ganarán la recompensa la verdad es que muy decisión no me esperaba tan mal falta por nada suscribiros darle al like si os ha gustado y nos vemos en otro vídeo de esto de menos del año catapunk vale venga deu